Con el arco iris por bandera y entre gritos y amenazas de grupos ultraderechistas, medio centenar de personas han participado en la primera marcha del Orgullo Gay que se celebra en Kiev. El desfile tuvo que ser aplazado tras ser prohibido por las autoridades ucranianas. Los asistentes han estado arropados por representantes de las embajadas de varios países europeos y por el vicealcalde de Múnich, ciudad hermanada con Kiev. Cuando organizamos un desfile gay en Múnich, es un evento festivo y colorido, la gente lo disfruta, se lo pasa bien, explica. Apenas se necesita presencia policial. Aquí la situación es diferente, hay muchos policías y mucha gente que se opone de forma agresiva. Decenas de agentes antidisturbios han impedido que fueran a más los intentos de agresión que han sufrido los participantes en la marcha, que ha sido muy criticada por el partido ultraderechista Svaboda. Andrei Llenko, uno de sus diputados en la Rada Suprema, se quejaba. Piden derechos especiales, un estatus especial. Nosotros les decimos si queréis hacer vuestras perversiones, hacedlas en casa, en silencio. ¿Cuál es el problema? La homosexualidad fue considerada delito durante la era soviética. Ahora, bajo la poderosa influencia de la iglesia ortodoxa, muchos ciudadanos siguen percibiéndolo como algo reprobable.